¿Cómo aumentar la masa muscular cuando tienes poco tiempo para entrenar? La mayoría de personas anhela un cuerpo fuerte y definido, pero a menudo la falta de tiempo se interpone en el camino. En un mundo lleno de responsabilidades laborales y familiares, encontrar tiempo para entrenar puede ser un desafío. Los expertos e instructores físicos han buscado soluciones a este problema. Un estudio publicado en la revista Sports Medicine dice que el entrenamiento de fuerza es la clave cuando el tiempo es limitado. Según los autores, para optimizar el tiempo, debe priorizar los ejercicios bilaterales y multiarticulares. Esto incluye movimientos dinámicos que trabajen tanto la fase excéntrica como concéntrica de los músculos. Una ventaja de este enfoque es su versatilidad. Puede realizar estos ejercicios con máquinas en el gimnasio o simplemente utilizando su propio peso corporal en casa, adaptándolos a sus objetivos y nivel de condición física. Ignacio Baloni, licenciado en educación física y entrenador personal, coincide en la importancia de un enfoque integral, diciendo que cuando se dispone de poco tiempo para entrenar, como dos o tres veces por semana, es crucial realizar un trabajo de levantamiento de peso full body. La hipertrofia, el crecimiento muscular, es fundamental para una buena salud, especialmente después de los 40 años. Según el médico deportólogo Pablo Pellegrini, este crecimiento se logra con estímulos precisos y no necesariamente cargando pesas pesadas. ¿Qué ejercicios debe incluir en su rutina para ganar masa muscular de manera eficiente? Antes de seguir con este video, si aún no se ha suscrito a nuestro canal, lo invitamos a darle clic en el botón, seguirnos en todas nuestras redes sociales y visitar el tiempo.com para mantenerse siempre informado. Los movimientos multiarticulares como las sentadillas, el press militar, el remo inclinado, permiten levantar más peso. También existen ejercicios uniarticulares diseñados para trabajar músculos específicos. ¿Con qué frecuencia y cuánto debe entrenar para ver resultados? Los expertos sugieren que incluso en caso de poco tiempo, debe priorizar la calidad de los ejercicios sobre la cantidad de peso levantado. Se recomienda entrenar al menos tres veces por semana durante 45 minutos a una hora. Antes de comenzar cualquier programa de entrenamiento, es fundamental consultar con un profesional de la salud para evaluar su estado físico y prevenir riesgos. Incluso si se siente saludable, someterse a chequeos preventivos como un examen de fuerza y resistencia le ayudará a conocerse mejor y establecer metas realistas. Por último, no subestime la importancia de la alimentación y el descanso en su viaje hacia una mayor masa muscular. Un buen sueño de al menos 7 horas para adultos repara tejidos y reduce el estrés, y una dieta proporciona la energía necesaria para los entrenamientos y la recuperación muscular. Ahora que tiene estas pautas, no permita que la falta de tiempo lo detenga en su búsqueda de una mayor masa muscular. Recuerde, su salud y bienestar son esenciales y con un enfoque inteligente puede alcanzar sus objetivos incluso en medio de una agenda apretada. Gracias por ver este video. Si le gustó, no olvides suscribirse y darle like para más consejos de salud y bienestar. Hasta un próximo video. Suscríbase a nuestro canal para acceder a la mejor información, análisis y opinión del fútbol y de los deportes en Colombia y en el mundo. Ah, y no olvide activar la campanita.